...el campo, corriendo de un lado para otro. ¿Cómo estás, Gustavo? Un abrazo a la distancia. Te saluda acá Sergio Moreno junto con Bruno Ginnocchio. Gustavo... No se ha quedado mudo. No se ha quedado mudo, lo que pasa es que hay un problema con el audio. Gustavo, ¿nos escuchas? ¿Nos escucha bien? A ver. El tema es el audio, a ver, por favor. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Un abrazo a la distancia, Gustavo, y cuéntanos cómo va el equipo, cómo ha trabajado estos días luego de esa caída frente a Cristal en Casa que cortó una racha de siete partidos sin perder a ustedes y ahora les toca enfrentar al mejor equipo de la apertura. Sí, así como decís, en el último partido, lastimosamente no pudimos seguir con esa racha, pero a pesar de eso, la verdad que venimos teniendo una semana muy buena, bastante tranquila y somos conscientes del rival al que vamos a enfrentar, sabemos lo que es Melval. Es la realidad que está viviendo hoy en día, así que nos preparamos de la mejor manera para el encuentro del domingo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto conversar contigo por primera vez. ¿Cómo le va, bien? Bien, va, todo tranquilo. Gustavo, ¿cuál es el objetivo prioritario, el objetivo central de Manucci en este torneo clausura? A partir de lo que mostró en esta primera parte del año, una campaña muy, pero muy irregular, pero que se recuperaron en el tramo final de la apertura. Sí, nosotros desde el primer día de la pretemporada no hemos propuesto un objetivo como grupo, si bien, como decís, no tuvimos un buen comienzo en la apertura, pero al correr el tiempo y de la fecha fuimos asentándonos, mejorando cada día más, y creo que el objetivo nuestro es seguir por ese camino, seguir manteniendo esa regularidad que va a ser muy importante para poder apuntar hacia ese objetivo que te dije que teníamos trazado desde el comienzo. Y analizando al rival, me imagino que uno ve lo que es Melgar en todas sus líneas, ha sido el mejor equipo, no solamente en el pleno local, sino también lo está demostrando en la Copa Sudamericana. ¿Qué has podido estudiar ese Melgar que, bueno, no llega con Orsán, que no llega con Denemostier, con gente importante, ¿qué has podido estudiar del rival para hacerle daño? No, la verdad que ya estaría de más decirte lo que es Melgar, pero si bien lo que demuestra es un equipo con muy buenos jugadores, con muy buen pie, que trata de aprovechar las situaciones que tienen, nosotros venimos trabajando en base a eso, pero mismo así estamos también tranquilos, ya que tenemos los metros y jugamos en casa frente a nuestra gente, así que nada más estamos esperando el día domingo para el encuentro. ¿Cómo sientes, Gustavo, que va a ser este torneo de clausura, no solamente para Manucci, sino para el resto de equipos, a partir de lo que sucedió con un contexto, con un escenario muy distinto para cada uno de ellos en el torneo apertura? No, como todos los clausuras, que ya prácticamente se juegan todos los cupos para las copas, se juegan también el tema del descenso, así que nosotros nos preparamos y pensamos en que nuestra idea tiene que ser pelear arriba, así que desde ya nada más el domingo intentaremos quedarnos con los tres puntos, ya que estamos urgentes de sumar de a tres. Y cuéntanos algo más, pues, Gustavo, ¿cómo van los trabajos con Matías Zucar? El refuerzo para esta segunda parte del año, ya están todos los papeles, podría estar este fin de semana, ¿cómo están los entrenamientos con Matías? La verdad que no sabría decirte si los papeles ya están, pero ayer tuvimos una práctica de fútbol en donde él estuvo participando de la entrena, así que se ve cosas muy buenas, ojalá también le vaya muy bien a él, ya que si le va bien a él, no va bien a todo. ¿Qué tiene que hacer Manucci? Y con este la descierre de mi parte, Gustavo, y gracias por el tiempo. ¿Qué tiene que hacer Manucci para destacar los aspectos futbolísticos positivos de cara? Primero, a tener un buen funcionamiento en 90 minutos, y sobre todo, lo más importante, resultados. No, la verdad que nosotros somos un equipo que creamos situaciones de goles, quizás. Nos está faltando un poco más de tranquilidad a la hora de continuar la jugada. Nada más corregir ese punto y detalles ahí, por los cuales quizás algunos partidos se nos han escapado juntos, que si no hubiera sido así, nos ubicaría hoy en día en otra posición ahí en la tabla. Así es, Gustavo. Ahora sí, para terminar, uno recuerda que Manucci no empieza bien el campeonato hasta que le tienen paciencia al técnico, a procesar a la ley, y empiezan a encaminarse, y antes del partido cristal, siete partidos sin perder. Pero uno ve la tabla, son 20 puntos que tienen frente a los 30 que tiene Zudiana, que es el que ahorita está llegando a un torneo internacional. Yo recuerdo mucho, Gustavo, la temporada pasada de un Manucci que en un momento estaba en Copa Libertadores y se termina quedando con las manos vacías. Me imagino que hoy la circunstancia es distinta. De repente es mucho más motivador el hecho de venir de atrás que lo que pasó el año pasado. ¿Cómo lo toman ustedes como grupo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Meterse un torneo internacional? ¿Ganar el clausura? ¿Qué se han propuesto? No, claro, nosotros somos conscientes de la ubicación en la que nos encontramos, no estamos ahí en el medio. Si bien estamos cerca de los primeros lugares en el acumulativo, también estamos ahí cerca de los que están ahí abajo. Así que ganando, creo, dos, tres partidos podemos alcanzar a los de arriba, así como también si no se da, podemos pelear a los otros. Pero tenemos que ser conscientes de esas dos cosas. Y nada, como grupo tenemos el objetivo claro de pelear una Copa y si es posible poder campeonarnos. Listo, Gustavo, que te vaya muy bien. Éxito no solamente para el partido del fin de semana, sino que le vaya muy bien en el torneo clausura, que va a ser un campeonato mucho, pero mucho más duro para todos los equipos, los que pelean arriba, en la mitad de la tabla y también en el tema del descenso. Y tremendo partido, ¿no? Frente a Belgar. Nada más. Hoy en día, el mejor equipo del fútbol peruano en la actualidad. Así es. Un fuerte abrazo para ti, Gustavo. Vamos a ver, me imagino que Manucci va a salir. Es motivador también enfrentar al que sabe si es el mejor equipo, ¿no? Y Manucci tiene con qué hacerle pelea. Un abrazo, Gustavo. Abrazo a todos. Chau, chau. Adiós.